Muchísimas gracias, don Emilio. Usted sabe que esto lo hemos hecho de manera muy rápida, pero tengo el conocimiento para poder emitir opiniones o criterios. Con más razón soy un abogado en libre ejercicio y un académico. No voy a ponderar mis virtudes y tampoco mis efectos. Pero mire, la guerra, las noticias falsas del fake news están en este momento al máximo de su activación. Mire, don Emilio, yo soy muy objetivo en lo que voy a decir. No voy a comprometer tampoco mi actuación como abogado defensor en el caso soborno. Pero fíjese que de una denuncia para que se investigue una tesis con la que se accede al grado de abogado y luego un artículo científico porque se decía que o se afirma que ambos han incurrido en plagio, ¿verdad? O no hay la compatibilidad que las normas o estándares exigen para afirmar que un artículo o un trabajo sea de una autoría. Las normas de autor además han cambiado desde el año 2005. El primer documento que se atribuye que ha sido copiado, plagiado de la señora fiscal general. Pero insisto, en este momento, en ese fuego cruzado, Fiscalía General, Consejo de la Educatura y ahora se suma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy parece ser que el mejor argumento de defensa de la Fiscalía General del Estado no está en decir, oiga, revisen la tesis, revisen mis trabajos. Aquí nada es falso, hay una perversidad de mis detractores. Comienza a mezclar esta denuncia, estas investigaciones que incluso está haciendo la Universidad Central que le otorgó el título de abogada, con el caso Soborno. A mí me preocupa, ¿por qué? Porque la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y nueve jueces, diez en total con la señora Camacho, de la Corte Nacional, de los cuales siete eran jueces temporales, cargos que no existen ni en la Constitución ni en la ley orgánica de la Constitución Judicial, por los cuales han sido incluso, por estos jueces temporales, condenados Venezuela y Perú, porque se demanda, de acuerdo con las garantías del derecho al debido proceso, que haya jueces imparciales e independientes. Aquí no los hubo. Pongamos las cosas en el contexto real. Incluso ayer escuché a un abogado que es académico decir que, ¿cómo van a decir que no hubo delito en el caso Soborno, cuando hay decenas de millones de dólares? Pero lo extraño está en que el abogado que hace esta aseveración fue un abogado que intervino también en el caso Soborno, defendiendo un empresario. O sea, que le mintió a su cliente, cobró honorario. Ahora dice, no, pero si hubo delito, ¿cómo va a decirse que no? Y fue un abogado que intervino en el caso. Hay que tener las cosas en orden. Mire, aquí, y lo voy a decir muy brevemente, porque aprovecharé el tiempo que usted me dio, don Emilio. Gracias nuevamente. Ese proceso Soborno se inició porque un policía, en la madrugada, un teniente Fuentes Vago, que no tenía nada que hacer, encontró una cuenta de Twitter que hablaba del caso Arroz Verde. Le dio aviso al comandante de la policía, al comandante de la policía, a la fiscalía, y se armó el proceso. A lo largo del proceso se afectó el derecho de defensa. No dio nada a la fiscalía que tenía que actuar con objetividad, es decir, con imparcialidad, porque se anunció prueba, se la aceptó como la declaración del cancerbero del infierno, concienciado Santos. Se aceptó la declaración, la ampliación de los testimonios de la señora Pamela Martínez y la declaración de un ciudadano de Sousa también. Y luego, aceptada la prueba, aceptada la prueba, no se practica. Se le pide al tribunal de juicio que practique. Hace caso omiso. La fiscalía guarda silencio. Incluso la fiscalía y la Procuraduría General del Estado, con nubio, le dan patente de corso a Debrecht. La fiscalía guarda silencio. La impunidad del cancerbero de Concienciado Santos, que afirmó que en 2013 y 2014 había entregado 5.1 millones de dólares para las campañas políticas de ese tiempo, la Revolución Ciudadana. ¿Qué se dijo? Una falsedad. Procuraduría y fiscalía. Que no se podía procesar a Concienciado Santos por el non-be-sin-iden, porque él había sido procesado en Brasil. Sí, había sido procesado, como yo dije, en audiencia, pero en nueve otros casos, no en casos de Brecht. Entonces, miren, allí se mutiló la prueba, se la aceptó y luego no se la practicó. Eso era motivo de nulidad por violación del derecho de defensa, pero claro. Pero la sala, que conoció la apelación, después de una sentencia de 700 páginas, 400 primero, 700 luego, notificada, con cita a pie de páginas en idioma alemán y portugués, era un copia y pegue, pero se apeló de la sentencia, se planteó la nulidad por violación del derecho de defensa, acudiendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en sentencia como la sentencia de Fermín Ramírez en el año 2005, etcétera. La sala guardó silencio, confirmó, y finalmente en una casación que duró 17 o 20 días, cuando casos como el de Yamil Maguat duró años la casación, finalmente desestimado en la casación. Esa es la historia. Además, los inventos como pruebas que el presidente Correa le exigió al doctor Alexis Mera que redacte decretos para favorecer a los empresarios, de triple falsedad, porque no se exhibió un solo decreto que hubiese redactado el borrador de doctor Alexis Mera. Y en la línea, solamente para tener idea de las barbaridades de ese proceso, hay una publicación mía en Ecuador y otra que está en Colombia, en el editorial Ibañez. Sobre este caso, obviamente documentado, miren, la prueba que se utilizó, que el presidente Correa se benefició con 6 mil dólares, que era un fondo de solidaridad que había, le prestaron y los devolvió a 12 pagos por 500 dólares mensuales. Se dijo que se había pedido un millón de dólares al empresario Pedro Verduga. Don Pedro Verduga declaró y dijo que jamás ni el presidente Correa, ni el vicepresidente, ni los ministros, ni la señora Duarte, nadie le había pedido un millón de dólares. Dijo que había conversado con la señora Pamela Martínez, a quien como delincuente arrepentido la beneficiaron con una condena exigua, y ella sí se benefició con más de un millón de dólares, el tema que está aprobado en el proceso. Y para concluir, don Pedro Verduga compareció a declarar ya muy enfermo y dijo a mí la señora Pamela Martínez me exigió un millón de dólares y yo le dije que si me pagaban, yo reconocería 100 mil dólares. Esa es la historia real, lo he dicho de manera maratónica sobre el caso de su soborno. O sea, ahora se dice, ah, es que quieren buscar impunidad. La historia deberá juzgar a todos por el abuso de poder político que se cometió en el caso de su soborno. Pero ese es un tema que yo tengo que aclararlo, don Emilio, por una razón de fondo. Porque ahora el gran paraguas de defensa de las señoras fiscales es que quieren la impunidad de Rafael Correa y los demás delincuentes por el caso de su soborno. Para mí, esto es una triple falsedad. Doctor, para allá precisamente iba mi inquietud porque estamos viviendo un proceso electoral repentino, luego del fracaso del actual gobierno estamos avecinados con esta muerte cruzada que fue otra maniobra anticipada que tendrá que a un rato revisarse cómo la constitución de la república puede seguir manteniendo ese espacio que le permite a un presidente de la república eliminar otro poder del Estado. Entonces, es un tema para debate también. Pero estamos en proceso de campaña y por esa razón en estos días observamos que nuevamente han hecho el reflujo de todos y cada uno de estos casos, especialmente el caso de sobornos. Inclusive en estos días se ha indicado que ya se está liberando a todos y cada uno de ellos y dónde está la plata que no han devuelto ni recuperado el Estado. Porque la promesa del presidente Lazo fue de que se sentaba y comenzaba a recuperar toda la plata supuestamente robada por el gobierno del expresidente Correa. Pero ahora lo que se observa en esta campaña, doctor, es que todos los partidos y organizaciones luego de los resultados electorales del 5 de febrero han tomado la decisión de crear un frente común anticorreísta. Y el país nuevamente se encuentra enfrentado en el correísmo y el anticorreísmo, como pasó cuando Lenín Moreno fue candidato a la presidencia, cuando ganó Lenín Moreno y luego cuando ganó Lazo. Y ahí se mezcla el tema de la justicia, doctor. La pregunta del millón es cómo evitar que instituciones se arroguen funciones que no le corresponden y metan toda la candela para llegar a un solo objetivo, destruir a un rival político, desaparecer a la faz de la tierra. Y eso se mezcla con el tema de la fiscal actual, Diana Salazar. ¿Cómo debía encaminarse esas denuncias que ha hecho la señora Priscila Schettini, a quien la fiscal acusa de ser la esposa de un abusador sexual, etcétera? Y que ahí están tratando de liquidarla a ella en venganza, etcétera. Pero hay verdades que hay detrás también de este tema. ¿Cómo lograr, doctor, que fluya la justicia? ¿Será acaso que debemos tener un Consejo Nacional en la Fiscalía que se planteaba en la consulta popular o tendremos que esperar otro gobierno que meta las manos en la justicia para que nombre otros jueces fiscales y contralores y se siga sacando a flote lo que conviene y sepultando lo que no conviene? ¿De qué hacemos, doctor? A ver, don Emilio. Dos o tres errores no hacen un acierto. El Consejo Nacional de la Judicatura se arrogó una atribución y por eso dije que es muy objetivo. La competencia nace de la ley, la competencia es la facultad para actuar. El Consejo de la Judicatura no tiene competencia constitucional para juzgar la conducta, en este caso, de la Fiscal General del Estado para incluso tratar de suspenderla y hasta una eventual destitución. ¿Por qué razón? Porque este es un Estado constitucional de derechos y de justicia, como dice el artículo primero. La constituyente de Montecristi del año 2008, en esa constitución de 444 artículos, claramente señaló que el máximo órgano de control político es la Asamblea Nacional. El artículo 131 claramente consigna que la Fiscalía General del Estado, así como la Procuraduría, los ministros, etc., están sometidos al control político de la Asamblea Nacional. No hay ninguna norma, ni en la Constitución, ni en normas secundarias, como puede ser la ley orgánica de la función judicial, que le den competencia al Consejo de la Judicatura para hacer la barbaridad que hizo, utilizando a un subalterno para que haga un informe en el que incluso sugiera la institución. No, qué vergonzoso, primero sugiere la suspensión, pero qué vergonzosa la actitud del presidente del Consejo de la Judicatura, que es impresentable. Es uno de los jueces que actuó en el caso soborno, por si acaso. Pero qué impresentable. Primero quiso exigir 170 millones de dólares con una acción de protección cuando se está cuestionando el abuso con las garantías constitucionales, hizo lo mismo. No es atendida la función judicial, el expediente electrónico no sirve. Hoy quieren cambiar a los jueces a dedo dándole facultad al director del Consejo Disciplinario, del Departamento de Disciplina, porque en un momento dado, si no les conviene, un juez lo cambia y ponen a otro de Colonche, de Montañita, no sé de dónde. Eso está haciendo hoy el Consejo de la Judicatura. O sea, incluso he visto un comunicado donde dice el presidente del Consejo de la Judicatura, se lo atribuyen a él, que él le ha dicho verbalmente a quien hacía el informe, que tenga cuidado, que sea debidamente motivado. Ha pasado una vergüenza terrible el Consejo de la Judicatura y virtualmente ha desistido. ¿Por qué? Porque no tiene facultad para hacerlo. Y en este rollo se embarca ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Miren, es verdad que el artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana le permite cumplir una instancia la habilita que le permite al Consejo de Participación Ciudadana por iniciativa propia o por denuncia de terceros hacer requerimientos que tengan que ver con el ejercicio de la función pública. Por eso se llamó en su momento al ministro del Interior, pero de gobierno. Pero, a ver, ¿tiene o no facultad el Consejo de la Judicatura para pedir una información relacionada con el ejercicio de la función pública de la Fiscalía? Si tiene esa facultad, primero. Dice la señora Fiscal que no va y que no vaya, pero no tiene ningún otro poder coercitivo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo personalmente pienso que es una equivocación del Consejo intervenir en este tema porque, a ver, aquí de fondo, ¿qué es lo que se debe investigar? Eso sí. Si hubo o no plagio, hubo un margen de coincidencia, como llaman algunos sistemas o mecanismos, como ya con inteligencia artificial que funcionan hace años, el Urcum, permite verificar qué nivel de coincidencia y de acuerdo con el reglamento, la normativa que era prevista hacia el año de la tesis 2005, me parece, habría que determinar si se cumplió o no. Aparentemente dicen que sí. Vamos a ver qué pasa con el informe. Porque las normas, yo soy académico, y las normas de derechos de autor son hoy mucho más exigentes. Entonces, lo mismo para el documento que dice, que se dice que es un documento científico, que no haya plagio. Es decir, eso sí tiene que ser investigado. ¿Y eso qué implica? Alguien tiene que proceder con ética y con probidad. Si alguien plagia documentos de terceros y los presenta como propio, sin duda que hay un acto de falsedad. Sin duda que eso incluso vicia eventualmente una designación. Pero eso ya podría ser para mí motivo de una eventual decisión de la Asamblea Nacional que tendría que, en su momento, y de acuerdo con todo este proceso de investigación, podría llegar incluso a llevar la juicio político a la nueva Asamblea Nacional. Pero en este momento es equivocado lo que se está haciendo porque lo que ha hecho es los partidarios del OUFE y del FACNU hoy retroalimentados que lo que se busca es la impunidad del caso Odebrecht. Doctor, por eso le quiero indicar, mire, hoy día en la página 3 del Diario del Expreso dice, en el titular principal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social demoró poco en desechar su velo partidista e indica que la mayoría de vocales que se jactan de responder a los intereses ciudadanos llevan una agenda política bajo el brazo. Y es más, ya en el contencioso electoral se lo está denunciando a Allen Berbera por otro hecho que supuestamente en el proceso de designación habría cometido. Es decir, ya se convirtió esto en una puja política en plena campaña. Flaco favor, entonces, le estaría haciendo Allen Berbera y el Consejo de Participación al expresidente Correa, al partido, etcétera, porque aquí lo que demuestran es que tienen una agenda partidista y no de respeto a la labor ciudadana realmente. Mire, por eso, don Emilio, yo le dije con respecto al Consejo de Participación Ciudadana que el Consejo de Participación Ciudadana ha tomado partido cuando no debía haberlo hecho en un caso que no entra en el ámbito de las funciones propias del Consejo de Participación. Y sobre lo que usted también menciona que hay un procedimiento contra Allen Berbera por un tema electoral, también he leído noticias en otro lado, quizá cual sea cierta y cual sea falsa, donde dicen que ya se desestimó ese reclamo. Fíjese usted, sobre una noticia, dos criterios ambivalentes o contradictorios. Por eso, el Consejo de Participación Ciudadana haría bien y control social en honrar el ejercicio de su cargo, no permitir que se lo identifique con ninguna bandería política y tiene bastantes trabajos que hacer, nombrar al contralor, nombrar al procurador, ir en el proceso de nuevas autoridades en el ámbito electoral y luego de dos años tendrá también el enorme encargo de designar al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general del Estado ecuatoriano. Tiene bastante trabajo por hacer, pero ya se mezcló en este tema que está en el ámbito que usted dijo bien, don Emilio, en el ámbito de la confrontación política hoy acelerado porque estamos en una caldera política que se alimenta día a día, se alimenta y básicamente del escándalo de despotricar, que se investigue, que se investigue a profundidad la veracidad de la imputación en la tesis para el grado de abogado y en cualquier otro documento científico cuya autoría asuma la señora fiscal general del Estado. Pero no caigamos en la caldera del infierno, por favor, porque lo que hace es que es deslegitima. ¿Quién cree hoy en el Consejo de la Judicatura? Nadie, porque tiene una actitud, perdón, una expresión, desastrosa y vergonzosa. Entonces, por eso se dice debiera desaparecer. No, eso es el órgano de control de disciplina y de gobierno que debe actuar honestamente para evitar los malos jueces. Mire, ha habido una serie de procesos que la Contraloría está diciendo, donde se amañaban los sorteos. Alguna vez yo denuncié uno un día domingo, un juez en niñez de adolescencia conociendo como el hito flagrante lo que no era flagrante para enviar esto a conocimiento de un juez y fallar de acuerdo con los intereses de una empresa transnacional que probablemente no lo hacía gratis. Todas esas denuncias que ahora ya está alimentado, no el escándalo. La Contraloría dice aquí hay un procedimiento doloso en qué, en qué, en amarrar los sorteos. Tiene harto trabajo y el expediente electrónico que dice que ha hecho el Consejo de la Judicatura es una copia mal hecha del Salle en un programa anterior. O sea, es desastrosa la actuación del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor, volviendo al tema para finalizar de la denuncia que plantea este buro de abogados en contra de la Fiscal General de la Nación. Si bien es cierto el tema se ha politizado por la forma equivocada en que le quitan objetividad al proceso hay una denuncia en firme que se ha indicado por mucho que haya la fiscal que es inocente, etc. Hay una comisión de la universidad en Quito que está revisando este tema. Pero hay algunos hechos que también volcan los dardos contra la fiscal debido a las actuaciones que ella durante todo el proceso desde que se hizo cargo de la Fiscalía General desde que fue designada se dieron épocas en las que trabajaba con doña María Paula Romo y todos sabemos cómo se violentaban muchos derechos se hacían allanamientos dos, tres veces uno de los casos más escandalosos fue en medio de las investigaciones los allanamientos persistentes contra el domicilio de un ciudadano expresidente el abogado de la Bucarán Ortiz ¿verdad? que inclusive casi semidesnudos se metían con cámaras desde la Amazonas a filmar y transmitir en vivo al dormitorio de los nietos etcétera o sea tampoco hay que olvidar la forma como la Fiscalía se ha venido involucrando y ahora lógicamente está en el ojo de la tormenta ¿cuál es debe ser doctor el proceso el procedimiento para que se investigue fehacientemente porque las pruebas que ha demostrado en esta acción jurídica de abogados con la señora Cettini que la cuestión de la fiscal es de que definitivamente hasta la hermana supuestamente está involucrada en esto de ayudarle a escribir libros etcétera ¿en qué momento la verdad tiene que salir a flote doctor o tendremos que esperar la nueva asamblea para que sea llevada a juicio político y se investigue más a fondo porque hasta ahora pues el tema puede quedar cortado en un proceso político electoral en que muchos de estos sectores quieren también la cabeza de la fiscal debido a las acciones que ha venido cometiendo el caso del caso de sobornos que usted ha sido abogado defensor del expresidente Correa cuando se habló inclusive del influjo psíquico que se ha convertido eso en un debate mundial sobre cómo puede influir un ciudadano ¿verdad? para hipnotizar y generar inteligencia artificial y penetrar en la psiquis de otros ciudadanos para que actúen de tal o cual manera o sea también se lo ha ganado la fiscal doctor sin duda don Emilio mire el tema del abuso de poder contra la familia de Abbalá Bucarán es un acto de barbarie jurídica de barbarie jurídica no merece otra calificación y mire eso no hay que olvidarlo ahora la Universidad Central del Ecuador hoy está muy prestigiada muy bien prestigiada yo tengo el privilegio de ser docente de posgrado igual que hoy en la Universidad de Guayaquil donde sigo haciendo mi actividad de docente ha designado una comisión hay que esperar que la comisión honre ese cargo y presente un informe recordemos que tiene que aplicarse la reglamentación vigente al tiempo de la tesis que no sé si era tan exigente como ahora probablemente que no eso es uno lo otro los hechos denunciados si tienen que ser investigados todo acto de abuso de poder tiene que ser investigado pero el juez natural de para no sólo auditar examinar llevar a un juicio censurar y destituir en la asamblea nacional pero faltarán seis meses para la nueva asamblea en todo este tiempo se podrá hacer acopio de toda esta información para que el momento si la asamblea decide ir a un juicio político contra la fiscal general sea un proceso que esté debidamente fundamentado en razón de qué de los actos de abuso de poder que por supuesto se han dado en el medio sin duda que sí bien doctor le quiero agradecer gracias siempre por su orientación y objetividad porque lógicamente usted ha estado dentro de un caso que se está debatiendo hasta ahora y me alegra escuchar la forma objetiva como usted plantea el tema porque a ratos pues la pasión ciega la razón y muchos le hacen un flaco favor a quienes representa como es el caso del señor Allen Berbera con el consejo de participación en que lógico ha echado leña al fuego para que ahora indiquen que ese consejo ya se ha quitado la careta de un consejo ciudadano independiente y se ha convertido en una especie de un petit comité a favor del expresidente Correa flaco favor que le hacen en medio de este proceso electoral doctor su despedida hoy en el día del niño también doctor tenemos algo de niños todos no 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 no